Yo estoy convencida que hay una unidad sobre la inconveniencia de la situación actual. Nunca olvidemos eso cuando traten de plantearnos temas que nos dividan. Es mi humilde opinión. También creo que un tema importante, en mi opinión personal, para todas las y los frenteamplistas es que el pueblo organizado se movilice y se exprese democráticamente. Y creo que en eso también, en el Frente Amplio, tenemos unanimidad. Por eso yo, humildemente, a nivel personal, hoy quiero manifestar mi respeto por el enorme formulario. Y el esfuerzo que representa para quienes emprendieron en esa cruzada haber conseguido, en tan poco tiempo, una gran cantidad de adhesiones. Se abrirá una nueva etapa después del conteo de la Corte y se abrirán otras discusiones. Pero no quería dejar pasar este momento sin que compartiéramos, en este ámbito frenteamplista, y hablando del presente, algunos pensamientos. Gracias, compañeras y compañeros. El Frente Amplio ya aclaró, y mi sector, o los sectores que me apoyan, ya aclararon. Lo que vaya a mi saludo y la felicitación a toda esa barra militante que juntó toda esa firma. Como siempre, sorprendiendo. ¿No embrieta esto al Frente Amplio ahora? No, porque el Frente Amplio tiene libertad de acción a la interna. La discusión ya está dada. Unos sectores apoyan, otros no apoyan. Es tan natural como la discrepancia sana. ¿Se planteaba que rever esa posición y que el Frente Amplio tuviera una posición única? Siempre hay que pensar y reflexionar si lo que uno resolvió está bien o puede corregirse. Por supuesto que hay que seguirlo pensando. ¿Este tipo de cosas ponen en peligro lo que es la seguridad social, lo que son las AFAP, los recursos y los ahorros? El Frente Amplio nos va a poner en peligro la seguridad de la gente, la seguridad social de la gente. Es una garantía. Así que, tranquilidad, que vamos a encontrar la mejor salida. ¿Confiado en buen resultado de aquí de cara al 27 de junio? Sí, claro. El Frente tiene que votar bien. Pero como el voto es voluntario, hay que convocar a todo el mundo que vaya a votar. Porque nos suele pasar que mucha gente se queda en la casa esperando para octubre. En mi caso firmé. Pero además de firmar, hice campaña. Recorrí el país invitando a otros uruguayos a firmar. Creo que es una sabia decisión la que se tomó. Hay algunos temas que por su importancia, y en este caso la seguridad social, en donde estamos hablando que entre una y otra cuestión, más de 2 millones de uruguayos se van a ver afectados o se ven afectados con decisiones que ha tomado el gobierno nacional y con lo que se propone en esta reforma. Es positivo que esa decisión pase por los uruguayos a través de una instancia democrática directa, como es el plebiscito. Y no que se resuelva en el Parlamento. No que lo resuelvan 30 senadores y 99 diputados. Por más que sabemos que son representantes del pueblo. Pero bueno, creo que esto ya se viene a Uruguay. De aquí en más vamos a tener 6 o 7 meses de discusión, en donde cada uruguayo tendrá que tomar una definición. Y creo que es bueno que se abra la discusión a todo el país.